La bodega o depósito a cargo de la Coordinación Zonal de Educación se encuentra en la zona de Punzara, cerca a la Universidad Nacional de Loja. Allí se encuentra, sin mayor protección, una apreciable cantidad de material educativo y uniformes. Con los pocos recursos que teníamos, teníamos la dificultad entre asignar recursos para instituciones educativas o asignar recursos para esta bodega. Los objetos allí guardados se depositan de forma directa en el suelo, que no posee ningún tipo de cubierta. Adicionalmente, no hay ventanas o protecciones. Lo que tiene, digamos, son, en este lado de acá, algunos remanentes de uniformes que fueron adquiridos para régimen sierra y que sí fueron, digamos, excedentes. ¿Por qué se generan los excedentes? Porque utilizamos también muchos uniformes que habían estado en exceso el año pasado y también tenemos casos de personas que se inscriben y que al final no asisten, digamos, a las instituciones educativas. Los uniformes, según un inventario más de mil, están en fundas y según también la autoridad, no ha sufrido daños. A partir de septiembre del año pasado, no existe una sola persona, un solo estudiante que no haya sido atendido con los kits de uniforme. En cajas apiladas también se puede encontrar textos para diferentes niveles. No son textos que no fueron adquiridos el año pasado, son excedentes que me comentan y tenemos las certificaciones, ya estaban aquí incluso en abril, mucho más de lo que tenemos ahora. Sobre textos y material en braille, dice la coordinadora zonal Magda Salazar, se trata de instrumentos que están desactualizados. Son textos incluso del 2014, cuyo contenido ya fue revisado por el Ministerio de Educación. O sea, ya no sirven. O sea, no se entregaron en el 2014, 2015, 2016. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.